María Teresa Fernández, coordinadora de Mujeres Rurales del país, afirma que unas 141 mujeres productoras se están capacitando en el fortalecimiento del trabajo fitomejoramiento participativo que es en la selección de semillas. Lo que se está trabajando, formándola desde febrero, ha sido todo un proceso intenso que empezó desde el año pasado en lo que se llama fitomejoramiento participativo, que no es más que seleccionar la semilla. Hay una manera de hacerlo, nosotros la estamos haciendo de la manera más sencilla, que es seleccionar en campo las mejores plantas que están robustas, que no se llenan de plaga, que no tienen enfermedades. Entonces esas se van señalando y de ahí las que no cumplen con estas características, que tienen enfermedades, que son raquíticas, pues se van a eliminar. Entonces las mujeres se están preparando en el campo, escogiendo estas plantas de maíz y frijoles principalmente, pero esta técnica se va a ampliar a sus parcelas agroecológicas para que también puedan escoger la berenjena, las chiltomas, los tomates, lo que siembran las pequeñas parcelas agroecológicas. Entonces vamos a fortalecer a las mujeres para que aprendan mejor la técnica para sembrar los dos rubros principales que siembran las mujeres, que es maíz y frijol rojo y blanco. En león principalmente el frijol blanco. Entonces se van a establecer seis parcelas demostrativas experimentales en león y chinandega, donde las mujeres están aprendiendo en campo. Entonces lo que se va a hacer es que ya se está sembrando la semilla que históricamente las mujeres han sembrado. Entonces de esa semilla resistente a la sequía, lo que se está haciendo es trabajar, digamos, y reconocer las plantas que están en mejores condiciones para que así puedan almacenar semillas buenas para las próximas siembras. Fernández agrega que continúa con el principal obstáculo, que es la falta de acceso a la tierra. Van a sembrar en la postrera, van a sembrar las mujeres, 67 manzanas de maíz y frijol. ¿Cuál sigue siendo el mayor problema? Que no tienen tierra. Pues entonces no tener tierra las mujeres siguen alquilando, prestando y sembrando pequeñas cantidades de manzanas de tierra porque no tienen tierra las mujeres. Anda entre 250 y 300 dólares dependiendo. Las mujeres que ya tienen con alguna persona que ha estado alquilándole, el promedio anda en 250.